Mi barrio se ha convertido en un mortuorio. El GAM, El Camello de la Esquina o La Buena de Doña Paquita han sido sustituidos por cadáveres envueltos en plástico y soldados de un lado para otro. La Buena de Doña Paquita Está claro que mi barrio nunca fue un barrio viejo, pero la gente aquí era feliz. Yo fui feliz. Recuerdo aquellos veranos de mi infancia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. 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 Lo cierto es que agradecí la sinceridad de Alberto. Era mi amigo, como me lo estaba demostrando en ese preciso momento. Pedirme un traslado, huir, tan grave era el asunto. En ese momento empecé a odiar a nuestro jefe, al inspector Jesús Arón. Nuestro jefe. Nuestro jefe. Nuestro jefe. Nuestro amigo está en camino. Repito, nuestro amigo está en camino. Este es el lacónico mensaje del Kilding. La llegada del visitante ha sido anunciada. Y un pequeño grupo de montielanos y asesores rusos se preparan para recibirlo. Burlando, claro está, las órdenes de nuestro gobierno y el bloqueo de la OTAN. El hijo pródigo vuelve a casa. No. 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 Pedirme o cuatroquezino intensas. No. 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 ¡Gracias! 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 Located the Russian submarine. Ready to intercept it. 1,000s. 2,800 pesos. 2,800 pesos. FEMALE speaking of Suruhows. Experimenting is open to the station center. spooky. Egy. imminent 9.4 smart camera. atchet. C2-614-2, radio check. Stand on it and wait for instructions. Launcher. ¡Gracias! 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 Desorientado y sobrepasado por un cometido más propio de un agente de campo o de un miembro de las fuerzas especiales, el hijo pródigo está bloqueado. Bloqueado ante una situación que claramente le sobrepasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!